En marco de esta apertura se ha desarrollado un homenaje a Elvira Canale, quien ya es una trabajadora jubilada del municipio de Pico Truncado, que ha dedicado prácticamente su vida a la biblioteca Yme Paine. Fue homenajeada de alguna manera en esta edición muy acertadamente y habló también en marco de la apertura de esta Feria del Libro. Que las cuestiones en cultura no es hablar, sino es el trabajo, es la pasión, es entregar horas y horas un corazón al servicio de un pueblo. Señoras y señores, es un enorme privilegio para mí decir que la Biblioteca Pública Popular y Municipal Yme Paine, conjuntamente con la Comisión de Amigos de la Biblioteca, conjuntamente con aquellos que amamos nuestra cultura, debemos invitar a una persona que ha hecho más grande aún esta institución, señores. Es un homenaje, es entregar el alma en un instante. Elvira Canale, trabajadora incansable de nuestra biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, mientras Elvira saluda a sus excompañeras, compañeras todavía, voy a invitar a la señora que trabaja, una de las tantas señoras que trabaja en la biblioteca, Paula Zurita, quien va a expresar un escrito de la señora Lorena Laporta, quien ante un problema de su garganta, sí, una difonía, no puede hacerlo. Así que a Paula Zurita va a leer lo que escribió Lorena y vamos a escuchar con atención qué es lo que piensa la gente de la biblioteca de parte de sus compañeros. Buenas tardes. Hoy es un día muy especial en el que una vez más damos comienza una nueva edición de nuestra Feria del Libro. 17 años pasaron desde aquella primera feria en la que contábamos solo con algunos expositores. Pero a pesar de ello, nunca se bajaron los brazos para fomentar el crecimiento de ella. Un puntal muy importante de aquel año fue nuestra querida compañera Elvira. ¿Cómo describirte? ¿Cómo poder decirte todo lo que significaste para nosotros? El personal que hoy se encuentra aún trabajando en nuestra querida Aime Paine. Los que creeré. Los que estamos, los que se fueron, los que vendrán, sabrán que nuestra biblioteca está en pie gracias a tu gran esfuerzo y dedicación. Fue larga la lucha para obtener nuestro merecido edificio propio, hasta que en el año 2005 nuestro establecimiento dio luz al deseo y a la necesidad impostergable de tener un lugar así. Se trataba simplemente de que hubiera una biblioteca como esta. Este logro para vos era un sueño cumplido. Para nosotros, un sueño que comenzaba a ser realidad. Seguramente hubo, hay y habrá muchas cosas por mejorar. Luchar, imponerse, creer en uno y demás. Tener la seguridad de que las cosas llegan de una forma u otra nos lleva día a día a no bajar los brazos. Fue difícil tarea, pero no imposible. Nos hablabas, nos corregías y nos enseñaste a que todo se realiza con amor. Todo lo que se realiza con amor tiene sus frutos. Hoy ya no estás en la Biblia junto a nosotros. Quizás ya no compartís esos mates por la mañana cebados por vos. Por supuesto, algo fríos, lavaditos, algunos muy dulces y otros no tanto. Pero bueno, eso no importaba, ya que a vos todo se te perdonaba. ¿Cómo olvidar cuando nuestro tan ansiado rincón infantil se llenaba de tu dulce voz al contar esos cuentos a los que le dabas magia y vida, haciendo que los niños pidan siempre otro más, nutriendo sus mentes de aventura y fantasía? Por todo esto y más, es que en el día de hoy te hacemos este homenaje por todo lo que sembraste y aún queda por cosechar de ese hermoso lugar llamado Biblioteca Pública Municipal y Popular AIMEPA INEP, de la cual sos un eslabón muy importante para que haya llegado a ser lo que es hoy en día. Gracias por todos tus conocimientos aportados y enseñados para con nosotros, ya que nos ayudan día a día a crecer como personas y trabajadores de la hermosa biblioteca que hoy nos toca tener. Fuiste nuestra guía turística dentro de lo que para nosotros era un mundo nuevo, pero gracias a vos en poco tiempo lo llegamos a conocer como la palma de nuestra mano. Todo lo que queremos decir es que te extrañamos. seguís marcando una diferencia. Vos seguirás siendo nuestro modelo y ejemplo. Y como dice Mafalda, ¿no sería genial que las bibliotecas sean más importantes que los bancos? Estamos seguros que para todos nosotros eso sería un mundo del que nos encantaría ser parte. Responsable Lorena Laporte y todo el personal de la biblioteca en MEPA INEP. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que no me esperaba esto. Creo que hice mi trabajo y siempre le digo a los chicos y a la gente y me disgusta mucho cuando veo que no trabajan o no hacen algo, ¿no? Bueno, creo que entré de muy joven, creo que tenía 18 años o 19. Primero no entendía nada de biblioteca hasta que le empecé a sentir el gusto. Tuvimos una gran amiga que fue Lucía Di Stéfano en Puerto Deseado que fue la mamá de las bibliotecas santacruceñas que nos enseñó y nos dio el puntapié para que empezáramos a amarlas ahí, a querer a las bibliotecas y a los libros. Y a difundirla y a crear esas comisiones ansiadas de amigos. Fue hermosísimo trabajar esos 28 años en la biblioteca. No fue un trabajo, fue un placer. La verdad que era mi segundo hogar, amo a mi familia, pero la biblioteca también es mi segundo amor. Ya pasaron tres años que no estoy. Los dos primeros le di mucho trabajo también a la biblioteca, estaba todos los días y bueno, de a poquito nos vamos un poco alejando, ¿no? Pero nuestro corazón está siempre en la biblioteca. Ayer yo veía que mis compañeros se pusieron a armar y dije, no puedo no ir a ayudar a armar para el stand de la biblioteca. Es como, es una pasión realmente. La biblioteca es una pasión y ojalá que todo el truncadense se apasione de las bibliotecas, de esta y de todas aquellas pequeñitas bibliotecas y que puedan colaborar, aportar esos granitos de arena para que las comisiones no se terminen porque siempre estamos los mismos ahora desde afuera de la biblioteca. Seguimos las comisiones y nos hace falta más manos, más gente, más comprometidos con la cultura y las bibliotecas porque, bueno, la idea es esa, que cada vez hayan más y mejores libros, que cada vez hayan más lectores porque los que amamos los libros, más allá de que sabemos que está esa herramienta importantísima que es la computadora, que nos sirve fabulosamente a todos. Sabemos que la fuente, que es el libro, no se puede terminar. Y bueno, está en nosotros, en los grandes, en los chicos, en los papás, en los niños, acercarse a los libros, a las bibliotecas, a esos espacios que se han creado para todos, para que sea un lugar, como decía Mafalda, de solidaridad, que la tenemos en Pico Truncado y mucha, que sea un lugar de paz y que sea un lugar para trabajar con mucha, pero mucha libertad, como lo hemos hecho hasta ahora. Así que muchísimas gracias. La verdad que no creía que me iban a hacer este homenaje tan grande para mí porque la verdad que yo creo que fue misión cumplida nada más. Fue mi trabajo y llegué a apasionarme de lo que hacía y, bueno, sigo por ahí contando algunos cuentos ahora a mis nietos y a veces me corro por alguna escuela, así que siempre estoy dispuesta a contar algún cuento. Muchísimas, muchísimas gracias a todas. A la comisión inmensa esta de amigos, grandes amigos ya, porque hay gente como Norberto que hace 18 años que está en la comisión de amigos. Mónica de Lía, que también está desde los comienzos. No me quiero olvidar de nadie. Yo sé que hay gente, pero de esos grandes comprometidos, estas dos personas como Mónica y Norberto han puesto todo, no solo para colaborar con la biblioteca, sino... Bueno, la verdad, no mi homenaje, es un homenaje un poco a la biblioteca, al trabajo, a la pasión que todos deberíamos poner todos los días en cada uno de los trabajos. Me parece que desde la educación, desde la cultura, desde cualquier rinconcito de donde trabajamos, debemos poner todo lo nuestro para que cada día salga todo mejor. Muchísimas gracias a todos, la verdad.